El Stadfordshire Bull Terrier es un perro de carácter alegre y positivo, perfecto para familias activas y dinámicas. Si quieres saberlo todo sobre el Stafi, has llegado al sitio adecuado. En este vídeo de Experto Animal te explicaremos todo lo que necesitas saber. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al día de todas nuestras novedades. La historia del Stadfordshire Bull Terrier está íntimamente ligada a la historia del Pit Bull Terrier y a la de otros Terrier tipo Bull. El Stadfordshire Bull Terrier deriva de los extintos Bull and Terrier británicos, que eran empleados para pelear con toros. Posteriormente, esos perros fueron empleados en peleas de perros, hasta que esa deplorable actividad fue prohibida. Actualmente, el Stadfordshire Bull Terrier es reconocido por las sociedades caninas de todo el mundo. El Stafi es un perro de tamaño mediano, de pelo corto y de aspecto musculoso. Destaca por poseer una gran fuerza física en relación a su tamaño, una cabeza grande y una gran mandíbula. Es un perro ágil y activo. Aunque son más frecuentes los ejemplares de color oscuro, lo cierto es que la FCI acepta diversos colores de la raza, como el rojo, el leonado, el blanco, el negro, el azul o el atigrado. No existe una medida exacta en cuanto a la altura. Sin embargo, el Stadfordshire Bull Terrier suele situarse alrededor de los 35,5 y los 40,5 a la cruz. El peso sí que está estandarizado, situando a la hembra entre los 11 y 15 kilogramos y los macho entre los 12,7 y 17 kilogramos. El Stafi es un perro excelente, perfecto para familias activas. Suele ser muy amigable con las personas y particularmente con los niños, a quienes adora y protege. De entre todas las razas de perros, esta es la única cuyo estándar se indica que debe ser completamente confiable. Por supuesto, eso no significa que todos los Stafis son completamente confiables, sino que eso es a lo que apunta el ideal de la raza. Son perros muy amigables, felices y dulces. Con una educación apropiada, de la que hablaremos a continuación, el Stadfordshire Bull Terrier se convierte en un perro excelente y muy sociable, algo innato en esta raza tan afable y simpática. Suelen relacionarse de maravilla con otros perros, sin problema alguno. Les encanta jugar, ejercitarse y conocer cosas nuevas. Además, y es algo que merece la pena resaltar, la personalidad tan positiva que posee el Stafi va a perdurar muchos años, hasta en su vejez va a ser un perro encantador y alegre, dispuesto siempre a demostrar su cariño a su familia. Para empezar, será muy importante tener en cuenta que el Stadfordshire Bull Terrier es un perro que necesita hacer mucho ejercicio. Deportes caninos como el Agility pueden ayudar a ejercitar a este perro, aunque podemos practicar actividades muy variadas con él. El footing, juegos de pelota o excursiones a la montaña serán diferentes opciones que estimularán y le ejercitarán. Además del ejercicio físico, también podremos incluir en su día a día juegos de inteligencia que le permitan desarrollar sus sentidos y sentirse mentalmente activo. Algo muy importante para esta raza tan curiosa y enérgica. Además, el Stafi deberá disfrutar de al menos dos o tres paseos al día, en los que le permitamos pasear de forma relajada, corretear sin estar atado, en un pipicán por ejemplo, y ejercitarse con algún juego. El pelaje del Stafi es muy fácil de cuidar y de mantener. Al poseer un manto tan corto, bastará con un cepillado semanal y un baño cada uno o dos meses para tener un pelaje lustroso y brillante. Para cepillarle, podemos utilizar una manopla de látex que nos ayudará a eliminar la suciedad, el polvo y algunos pelos muertos que pudiera tener. La educación y el adiestramiento del Stafi deben basarse por completo en el refuerzo positivo. Aunque es un perro inteligente y que va a responder de forma maravillosa a una basada en reforzadores, puede tardar un poco en relacionar correctamente nuestras indicaciones y aquello que debe aprender. Por ello, debemos tener paciencia al enseñarle, especialmente si es un cachorro. Empezaremos su educación desde cachorro, socializándole con personas, mascotas y objetos de todo tipo una vez el veterinario nos permita sacarlo a pasear. Debemos asegurarnos que conozca todo aquello con lo que va a tratar en su vida adulta. Bicicletas, perros y sonidos, por ejemplo. Debemos intentar que todas sus interacciones sean lo más positivas posible y va a ser imprescindible para que en un futuro no sufra miedos, reactividad o problemas del comportamiento. Más adelante le enseñaremos las órdenes básicas de obediencia, como sentarse, venir aquí, quedarse quieto... Todo ello nos ayudará a velar por su seguridad y a que nos podamos comunicar con él diariamente. Podremos enseñarle también órdenes avanzadas e incluso podremos iniciarle en el Agility, un deporte que combina obediencia y ejercicio. Perfecto para esta raza tan activa y juguetona. El Stratfordshire Bull Terrier son perros relativamente sanos, como ocurre con casi cualquier perro de raza y es que son más susceptibles a sufrir problemas genéticos y hereditarios. Por esa razón y para detectar cualquier problema de salud, de forma pronta recomendamos visitar al veterinario cada seis meses asegurándonos así de que nuestro Stratfordshire Bull Terrier se encuentra sano. Algunas de las enfermedades más habituales que suele sufrir el Stratfordshire Bull Terrier son cataratas, golpe de calor, problemas respiratorios y displasia de cadera. No olvides que además de visitar el veterinario, será fundamental seguir el calendario de vacunación de forma estricta para prevenir a tu perro de las enfermedades contagiosas más graves. También deberás desparasitarle de forma regular, externamente cada mes e internamente cada tres meses. Finalmente añadiremos que los Stafi son perros relativamente sanos, cuya esperanza de vida ronda entre los 10 y los 15 años. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado darnos un like, no olvidéis descargaros nuestra aplicación y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima expertos.